Para muchos de ustedes, ¿cierto? Estaba en la unidad de entrenamiento físico, ya que este ya sería como, incluso la, bueno, hay una corrección, pero incluso este como la quinta clase que ya nosotros tenemos, ¿ya? En la cual muchos de ustedes ya a la fecha me están mandando trabajos, y en este caso esos trabajos se, significa que son videos, ¿ya? En la cual ustedes están mostrando sus capacidades físicas, ¿cierto? Así que ahí felicitar a varias personas que lo han hecho, y los que no, a ponerse al día, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? O qué objetivo ustedes tienen que ya reconocer un poquitito, ¿ya? Van a seguir conociendo algunos conceptos básicos del entrenamiento, ¿ya? Y obviamente van a tener que seguir diseñando, y obviamente aplicar ese diseño que ustedes tienen a través de ejercicios, ¿cierto? Que son, obviamente, adaptados a sus capacidades. Ya, déjenme ver un poquito, ¿verdad quieres un poquito el chat? No lo veo, ahí sí, ya. Entonces, como les estaba diciendo, chiquillos, seguimos la unidad de entrenamiento, en la cual quiero que se les viene a la cabeza cuando ven esa imagen, ¿ya? Lo ideal es que activen su micrófono, y ahí me lo vayan diciendo. Toda respuesta es correcta, ¿ya? Ya que no lo saben, ¿qué significa esto? A ver. Por ejemplo... ¿Ritmo cardíaco, profe? ¿Ritmo cardíaco? Pucha, papás, parece que me dio la presentación, no había salido de lo que iba a hablar. Bien, paz. Además, a través de esa foto o de esa imagen, está representando lo que es el ritmo cardíaco, ¿cierto? Que en este caso sería el número de pulsaciones que tenemos durante, no sé, todo el día, ¿cierto? Y eso obviamente lo llevamos hacia el corazón, ¿cierto? Entonces, profe, se preguntarán, ¿cómo yo sé mi ritmo? Ya, mis pulsaciones en este caso, ¿ya? Y nos vamos a poner aquí en este caso un ejercicio en vivo. Necesito que todos ustedes ya vean la imagen 1, que sería donde está esta mujer, ¿cierto? Colocándose el dedo índice y medio, ¿cierto? Debajo del mentón, ¿cierto? Buscando las pulsaciones. Y si no se logra encontrar esas pulsaciones, tiene también la opción de la muñeca, ya que sería de la parte donde está el radio, ¿cierto? O la vena radial, ¿cierto? Y ubica también el dedo índice y medio. Entonces vamos a reconocer nuestro primero que todo, nuestras pulsaciones, ¿ya? Voy a dar unos 5 o 10 segundos para que se lo reconozcan recién, recién para que puedan identificar dónde están esas pulsaciones, ¿ya? Entonces, tiene la opción de hacerlo bajo el mentón, ¿cierto? Donde está como la manzanita, de mucho y de mucha, ¿cierto? O simplemente debajo de la muñeca, ¿ya? O la opción, en este caso, de la vena radial, vena calótida, ¿ya? O arteria, en este caso. Una vez que ya hayan reconocido, ¿cierto? Ya, lo que vamos a hacer es que yo, con mi celular, ¿cierto? Voy a colocar, en este caso, el cronómetro. ¿Ya para qué? Para reconocer sus pulsaciones en estado de reposo. ¿Ya? Porque es muy importante saber nuestra frecuencia cardíaca. Entonces, cuando, me imagino que todos ya lo reconocieron, ¿cierto? Ya voy a suponer que ojalá que todos estén ahí con los deditos, ¿cierto? Ya sea en la muñeca o ya sea en el cuello, ¿cierto? Y cuando yo denle señal, ya van a empezar a contar sus pulsaciones, ¿ya? Yo voy a tomar el tiempo, no se preocupen por el tiempo, yo lo voy a tomar. Entonces, ustedes se cuentan las pulsaciones, ¿ya? Y yo les cuento el tiempo. El tiempo solamente va a ser de 15 segundos, no más que eso, ¿ya? Entonces, a mi señal, ya, yo voy a colocar el cronómetro. Y a mi señal, ustedes van a empezar a contar sus pulsaciones, ¿ya? Voy a intentar que se vea ahí en la pantalla, si no, yo les voy a decir el stop, ¿ya? Entonces, a la cuenta de tres... No se ve, no se ve, no se ve. No se ve, ¿cierto? Ya, no importa. Usted siga mi voz nomás, ¿ya? O mi imagen. Ya, yo les voy a hacer el inicio y el final. Entonces, a la cuenta de tres, ustedes van a empezar a contar, ¿ya? Uno, dos, tres. Cuente sus pulsaciones, ¿ya? Y yo llevo solamente el registro del tiempo. Ya, cuente nomás, cuente. Estamos viendo el estado de reposo nomás de la frecuencia. ¿Vale? Entonces, usted sigue contando y a mi señal es stop. Por ejemplo, Pelaito, Jorge, ¿está ahí o no está? Sí. Ya, Pelaito, ¿lo hizo o no lo hizo las pulsaciones? ¿Las contó? Sí, sí, lo hice. Ya, ¿cuánto te dio? Diez. Diez, ya. El resultado, en este caso, de las pulsaciones, multiplícalo por cuatro. No estamos en matemática. Están en matemática, pero que es complicado. Ya, pero yo te voy a ayudar, Pelaito. Si te dio diez, ya, yo te estoy pidiendo que lo multipliques por cuatro. Entonces, diez por cuatro, cuarenta. ¿Ya? Cuarenta pulsaciones por minuto. ¿Ya? Eso quiere decir que tu estado de reposo o tus pulsaciones por minuto son de cuarenta. Y eso, estadísticamente, está súper bien. ¿Ya? Ojo. Igual, Pelaito, ¿ya? Por cariño, obviamente. Igual, tu frecuencia está dentro de una buena condición física, llamemos de esa manera. Ya, por ejemplo, Paz, ¿cuánto te dio a ti o Manuel? No sé. O sea, conté, pero se me olvidó. ¿Se te olvidó? ¿Cómo se te va a olvidar contar? A ver, por ejemplo. Ella, me dio veinte. Ya te dio veinte, lo multiplicaste por... Sí, amigo, me dio lo mismo que el Dylan, por ahí. Me salió ochenta. También, me salió como dieciocho. Ya te salió dieciocho. Y entonces, todo aquel resultado que le dio, ¿cierto? Lo multiplican por cuatro. Y en este caso son las pulsaciones. Ahora, el rango, el rango en este caso, de lo normal, ¿cierto? De una persona de estado de reposo, es entre sesenta ya a noventa. Ochenta, noventa. Entonces, si el Dylan está en ochenta, eso quiere decir que su frecuencia cardíaca está muy bien. En cambio, el peladito, ¿cierto? Tiene una buena frecuencia, ¿cierto? Por ejemplo, el Moise le dio setenta y dos. Eso quiere decir que está bien. A mí me dio setenta y dos. Ya, ¿a quién le dio setenta y dos? ¿Al Manuel? Sí. Sí, perfecto. Está súper bien. Ya, ahora, ¿qué pasa si en estado de reposo a mí me da más de noventa, más de cien o más de ciento días? ¿A quién le pasó eso? ¿Alguien le pasó? ¿No? Ya, bueno. Si ven, si están en el Cristóbal, noventa y dos. No, pero están dentro del rango. Así que tranquilo, no te preocupes, no te alteres. ¿Ya? Pero si pasan, por ejemplo, el umbral de cien o de ciento diez, ya ciento veinte, hacia arriba, eso quiere decir que obviamente tu cuerpo no está bien. ¿Ya? Y eso se llama taquicardia. ¿Ya? En el caso del peladito, que le dio como cuarenta, sería como bradicardia. Ya, baja pulsación. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el más peligroso? ¿Quién cree usted? ¿Cuál es el más peligroso? Taquicardia o bradicardia? La taquicardia. Bradicardia, porque, no me acuerdo por qué, pero era bradicardia. Me lo había explicado un doctor porque me había pasado a mí eso. Ya te pasó eso, ¿ya? ¿Y cómo te sentiste ahí, Dylan? Parece que fue el Dylan que habló. Me faltaba hasta la respiración. Me faltaba la respiración, perfecto. Ya, y la paz, tú dices que es taquicardia. ¿Por qué? No sé, yo solo le tiré la chunte, bro. Ah, le tiraste la chunte. Los dos, ya está bien, está bien. Los dos están en lo correcto. Ahora, el taquicardia, obviamente, quiere decir que me aumenta la frecuencia. Me puede llegar hasta dar un paro respiratorio, ¿cierto? Y lo del bradicardia, obviamente, me genera, ¿qué? Mareo, ¿cierto? Falta de oxígeno. Eso es el peladito. Yo no sé si... ¿Cómo está normalmente esto, peladito? Ya, pero tú haces tu vida normal, ¿cierto? No tiene ninguna complicación. ¿Ostilatoria, por ejemplo? Pero, disculpe que no lo escuché. Por ejemplo, a ti te arrojo 40, ¿cierto? Tu vida cotidiana, normal. Vale, ¿tú no presentas ningún cuadro así de mareo, de falta de respiración o cosas así? No. ¿No? Ya, entonces, en algunos sí les puede pasar eso y en otros no, como en este caso al peladito. ¿Ya? Entonces, ¿por qué el profe, usted se está preguntando, por qué el profe me está diciendo esta tontera? No sé, ¿de qué me sirve? Ya, por esto. Por esto necesito que usted empezara a reconocer su estado de frecuencia. ¿Ya? Muchos de ustedes, ¿cierto? Han estado haciendo ejercicio. Yo espero que sí. Ya, ojo al Paulito, creo. Paulito, vamos a tener que silenciarlo. Sí, el profe va a serle sincero, no he hecho nada. Ya, ahí está. Oye, Paulito. Ya, mira, los voy a silenciar a todos un poquitito. Ah, no, ahí está. Ya, entonces. Ustedes ahora van a empezar a reconocer su frecuencia cardíaca. Ya, a través del ejercicio. Ya, muchos de ustedes por interno me han preguntado, profe, ¿sabes qué? Yo necesito mejorar la fuerza, yo necesito mejorar mi velocidad, mi resistencia en general, ¿cierto? O mi flexibilidad, que son las capacidades físicas. Entonces, ustedes, de ahora en adelante, cuando empiezan a hacer los ejercicios, ¿cierto? Estos circuitos, estas estaciones, el hábata, o cualquier otro ejercicio, ¿cierto? O rutina, o plan de entrenamiento, de lo que están haciendo. Ya, voy aquí. Espérame un segundito, chiquillo. Vamos acá. Y ese guachito rico, ¿qué le? Ahí está, güey, así que podía hablar. Profeta, silencio. Sí, profe, ¿se motivó? Dice, ahora sí. Y ahora sí. Entonces, como les estaba diciendo, chiquillo. Ahora sí. Van a identificar su frecuencia cateca a través del ejercicio. Entonces, dependiendo del objetivo que ustedes tengan, yo me voy a poner en el caso de que yo, como Bastián Moraga, ¿cierto? Quiero incrementar mi resistencia. Ya, a través del ejercicio, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y aquí les voy a mostrar una pequeña fórmula. ¿Ya? Ya, habíamos dicho que obviamente en el estado de reposo normal son de 60 a 90 latidos por minuto. Ya, todos estuvieron al margen, todos estamos bien. Ya, para saber mi frecuencia máxima, ya, ustedes van a restar, ¿cierto? Van a hacer la operación de 220, que sería como las frustraciones como máximo, ¿cierto? Menos la edad. Y eso les va a arrojar un valor. Por ejemplo, en mi caso, ya, si yo coloco mi edad, en este caso tengo 31 años, resto 220, me va a dar 189 pulsaciones por minuto. O sea, mi frecuencia máxima va a ser de 189, ¿ya? Entonces, si yo veo esta tabla, ¿ya? Y yo tengo, ¿cuál fue el objetivo, Paz? Te voy a habilitar un poquito a otra persona. Déjeme ver a otra. Por ejemplo, Sebastián. Cevita. ¿Cuál fue el objetivo que yo me había planteado? ¿Ya? ¿O alguno? ¿Qué objetivo me había planteado al principio? Eh, primero me acuerdo la resistencia. ¿Cómo? Recuerda resistencia. Ya, perfecto. Entonces, me dice aquí que en moderada, ¿cierto? Entre un 70 a un 80%, yo puedo mejorar mi resistencia aeróbica, ¿cierto? Aeróbica, ¿se acuerdan lo que significaba, cierto? ¿Alguien se acordaba lo que significa ese concepto? A ver si me pueden escribir en el chat. Que empiezan a escribir menos cantidad de aire que entre. ¿Menos cantidad de aire? O sea, que puede estar más tiempo estudiando, sí. Tienes que parar para la velocidad de manera así más rápida, sí. Ya. Y te explicas. Ah, sí, no, sí. Es complejo esos términos, ya. Pero para hacerla, así como el resumen, aeróbica, ¿cierto? Son todo ejercicio que necesita presencia de oxígeno, ¿ya? Por ejemplo, la natación, el ciclismo, o los ejercicios en sí de baja intensidad, ¿ya? Entonces, si yo quiero saber si efectivamente mi rutina, ya mi plan de entrenamiento está siendo bien en el objetivo de la resistencia, yo debería estar trabajando al 70% o al 80% de mi capacidad, ¿ya? Para eso, ya, ¿qué tengo que hacer? Vuelvo acá entonces a la fórmula. Aquí me dice que el objetivo, ¿cierto? Como habíamos dicho, era mi resistencia, entonces vamos a hacer la siguiente ecuación. Estos dos 20, ustedes les van a restar el año, que en este caso para mí es 31, ¿ya? Y lo van a multiplicar por 0.7. Yo transformé el 70%, ¿cierto? Para que fuera más rápido la conversión. Entonces, cuando yo haga esta fórmula, ¿cierto? Me va a dar 132 pulsaciones por minuto. Por eso son esas siglas, ¿cierto? Las iniciales. Entonces, cuando yo estoy trabajando, haciendo mi rutina, ¿ya? Si mis pulsaciones no llegan a ese ritmo, a los 132, quiere decir que no estoy utilizando el 70% de mi capacidad física, sino que quizás estoy al 40, estoy al 30. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Aumentar esa intensidad, ¿ya? Entonces, si ustedes no llegan al valor, que en este caso sería el 70, el 80%, dependiendo del objetivo, ¿cierto? Van a estar trabajando otra cosa, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes trabajan al 50 o al 60%, ¿qué van a hacer? Más que nada, acelerar la recuperación de un ejercicio intenso. O sea, quiere decir que, por ejemplo, si yo estuve levantando pesas todo el día, necesito recuperarme rápidamente, o de cualquier otro ejercicio, ¿ya qué tengo que hacer? Básicamente un trote suave, ¿ya? Que mantenga esta intensidad de mi frecuencia cardíaca, ¿ya? Obviamente, si quiero pesas aquí más grasa, ¿cierto? O disminuir mi grasa, trabajar del 60 al 70, mejorar mi resistencia aeróbica del 70 al 80, intensidad del 80 al 90, en este caso mi fuerza y mi resistencia a la vez, y simplemente si quiero mejorar mi velocidad, la potencia y la fuerza, ¿cierto? Trabajaré al 100%, ¿ya? Entonces ustedes cuando empiecen a hacer sus, déjenme ver aquí un poquito, ¿cierto? Cuando empiecen a elaborar sus rutinas, que ya deberían estar haciéndolo, ¿cierto? Ah, ya buena pregunta ahí, Vicente, ya. Vicente me dice, ¿cuál es la diferencia entre aeróbico y anaeróbico? Aeróbico habíamos dicho que son ejercicios que tienen oxígeno, ¿ya? Y anaeróbico no tiene oxígeno. Por ejemplo, ejercicios anaeróbicos son los levantamientos de pesas. ¿Por qué? Porque simplemente tú levantas un peso en la cual no vas a estar respirando, o inhalando, exhalando, para poder hacer ese ejercicio. Simplemente tú con tu fuerza, ¿cierto? Vas a poder levantar y eso no requiere oxígeno, ¿cierto? También pueden ser las carreras de alta velocidad, ¿ya? No, todavía no estábamos en la actividad, sino que estoy explicando un poquitito más que nada lo que quiero que empiecen a llevar a cabo, Yaren, ¿ya? Y desde ahora ustedes van a empezar a monitorear su frecuencia cardiaca, ¿ya? A través de los ejercicios o a través de la rutina que ustedes están haciendo. Dicho, no sé si te quedó claro con respecto a aeróbico, que es presencia de oxígeno en los ejercicios, ¿cierto? Y anaeróbico, sin presencia de oxígeno, ¿cierto? En los ejercicios como tal. Ya, bacán. Entonces, vamos a pasar a lo que es al recordador de actividades, para poder avanzar. Muchos de ustedes, chiquillos, ya deberían tener al menos cuatro actividades conmigo. Ya, cuatro. La actividad uno y dos, ya, son bastante similares. ¿Por qué? Porque la primera actividad era básicamente seguir la rutina del profesor, ya, cosa que algunos en esa clase estuvieran, ya, y los felicito a los que sí lo hicieran. La actividad dos, ya, para los que no estaban en la actividad uno, era básicamente copiar la rutina del profesor, y todo esto llevarlo, obviamente, a un video, ¿cierto? La actividad tres era analizar, identificar los músculos, ¿cierto? Que participaron dentro de la rutina que ustedes hicieron, o que copiaron al profesor, ¿cierto? Y definir el músculo principal de cada ejercicio, ¿ya? En este caso, que sería la función principal del músculo. Y la actividad cuatro, ¿ya? Era la creación de su rutina personal. Ya, hasta ahí, a la fecha, deberíamos estar todos bien, ¿ya? Voy a activar un poquitito lo que es el audio, para poder escuchar si tienen alguna duda con respecto a la actividad que estamos viendo. Chiquillos, ¿alguna duda hasta el momento con respecto a la actividad? Me quedó la duda de cuándo empezó. ¿De cuándo empezó? Ya, las actividades fueron, hubo, de las supuestas vacaciones de invierno que tuvieron, ¿cierto? Desde ahí yo hice una clase, ¿cierto? En la cual fue, como te dije, una actividad a través de Zoom, que fue seguir al profesor en este caso. A mí siempre se hubiera una rutina. Después, como te decía, la actividad dos, si no la hiciste en el Zoom, ya, la tendrías que haber grabado, ya, que también, y ojo, que también está dentro de su grupo de Facebook, ya. La actividad tres, como te decía, era analizar los grupos musculares que se trabajaron de la rutina que hizo el profesor, ¿cierto? Y la cuarta debería ser su propia rutina, en este caso, ¿ya? Ahora, veo que hasta el momento no tenemos ninguna duda, ¿ya? Ahora bien, vamos a pasar... ¿La Alexandra no entiende nada? Sí, aquí la que es, si lo siento, no entiendo nada. No, no, tranquila, tranquila, Alexandra, mira. Voy a intentar avanzar y después puede ser como un resumen. Así que trata de conectarte con la actividad que vamos a dar ahora, ¿ya? Chiquillo, entre paréntesis, si se logra cortar la señal, ya sea, obviamente, porque la clase Zoom dura 40 minutos, ya, vuelven a iniciar al mismo link, ¿ya? Entonces, voy a explicarle la quinta actividad. La quinta actividad. Muchos de ustedes ya están elaborando su propia rutina de ejercicio o su plan de entrenamiento, ¿ya? En la cual van a seguir con esa misma rutina. Ahora, ¿en qué les voy a cambiar? ¿Ya? ¿en qué les voy a cambiar ahí un poquitito? Como dice acá, ¿puede mantener su rutina? Sí, la puede mantener, pero ahora me voy a preocupar de realizar su ejecución de la técnica en sí, ¿ya? De que esté bien, por ejemplo, si es alguna sentadilla, de que su rodilla no sobrepase la línea de los pies, ¿cierto? De que mi espalda no esté encorvada o flexionada, sino que esté erguida. Eso me va a preocupar si mantiene su rutina, ¿ya? Ahora bien, si usted, por ese motivo, quiere cambiar o agregar algún ejercicio, ya dentro de la bitácora que usted está realizando, ¿cierto? Debe incorporar dicho músculo y dicho ejercicio, ¿ya? Y eso lo vamos a ver en un ejemplo en la otra diapositiva. Obviamente, ahí lo voy a mostrar porque parece que no estuvo, no sé quién fue la que preguntó, no estuvo la clase pasada y yo les voy a mostrar la bitácora, ¿ya? La bitácora más que nada es un registro de todo lo que tú haces, ¿y los que no han estado en ninguna? ¡Uy, ya! Buena pregunta, ¿y pelaito? Los que no estaban en ninguna, lo voy a explicar, ¿ya? Así que tranquilo, pelaito. Como dije, obviamente tienen que seleccionar el ejercicio en base a su condición física, por ejemplo, yo no voy a hacerle, por ejemplo, el pelaito, ya tiene un problema lumbar, una escoliosis, ¿cierto? Y para él le duele mucho hacer abdominales, no le voy a... Yo, como lo estoy haciendo yo como forma personal, no me voy a tratar de exigir haciendo ese ejercicio sabiendo que me va a doler, ¿ya? Por eso ustedes tienen que buscar ejercicios para su bienestar o para... Y si me voy a hacer todo. No, es decirle todo, eso ya es por flojera, es distinto, ¿ya? Y la entiendo, ¿está? Ah, pero en la disco... Ya, ya, vida personal después lo veo, ¿ya? ¿Puede utilizar elementos externos o material alternativo? Sí, lo puedo utilizar, ¿cierto? Para ayudar a hacer estos tipos de ejercicios, ¿cierto? Y obviamente, por ejemplo, si yo no tengo ni... Si quiero hacer bíceps, ¿cierto? El músculo que está en el brazo, ¿cierto? Y quiero mejorarlo... Es que no tengo ningún músculo. Ya, todos tenemos músculo, cosa que algunas no lo tienen desarrollado, pero todos tenemos, ¿ya? Si tú quieres mejorar ese músculo que estamos hablando del bíceps, ¿cierto? Y no tengo con qué poder mejorar, ¿cierto? Tomo alguna, por ejemplo, alguna botella con agua, ¿cierto? Y empiezo a adaptar con esa botella el ejercicio. Por ejemplo, el movimiento, no sé, que de repente ven, no sé, por los que están levantando pesas, hacen ese movimiento, ya, eso tú lo puedas hacer con un material alternativo. ¿Y eso funciona con agua? Funciona, pues si es un peso externo. Todo peso externo, interesante, ¿cierto? Todo peso externo, independiente que sea pesa, que sea, no sé, un litro de agua o cualquier objeto, ya, te va a ayudar en este caso para tu entrenamiento. Y obviamente esta rutina la necesito a través de un video, ¿ya? Déjame leer un poquito aquí el chat. Se me perdió, se me perdió, se me perdió el chat. Acá estamos, ya. Claro, aquí también, la tía le dice con su kilo de arroz, también, efectivamente, puede servir eso, ¿ya? Entonces, cualquier proceso externo sirve. Puedo ejercitar el dedo jugando bolsito, ya. Puede ser, puede ser, pero no va a tener ningún beneficio, ¿ya? Ahora bien, para los que me preguntaron, profe, ¿qué es una bitácora, ya? Esto es una bitácora, es lo que acabo de decir, es un registro, en el cual tú estás anotando todo lo que se llama. ¿Ya? Aquí lo voy a tratar de explicar. La primera semana, ojo que ya fue, ¿cierto? La clase anterior, ¿ya? Esto es un ejemplo que yo lo hice con mi cuerpo, ¿cierto? La primera semana yo lo hice a través de un circuito. Recuerda que los circuitos son una serie de estaciones de ejercicio, ¿cierto? Que vamos a ir trabajando constantemente, ¿cierto? Ya. Extraño ser circuito. ¿Cuánto? Extraño alguna vez, ¿cierto? El tiempo que a mí me tomó fueron de 36 minutos, ¿ya? ¿Cuántas veces realicé este circuito, cierto? Tres series con descanso de un minuto, ¿ya? Y la frecuencia por semana fueron tres, ¿ya? En este caso lo apliqué lunes, miércoles y viernes. Ahora bien, el circuito que está en el número dos, ¿cierto? Es de la segunda semana. Por ende, yo repetí casi la misma rutina, ¿ya? Entonces, si yo me voy más abajito, donde dice nombre de los músculos, entonces, por ejemplo, la primera semana yo trabajé lo que es bíceps, tríceps, recto abdominal, glúteo, cuádriceps, ¿ya? Y, bueno, ahí se me olvidó sacarlo, pero hasta ahí se supone que yo trabajé esa semana. La segunda semana trabajé tríceps, si se dan cuenta por el color, lo diferencié, ¿ya? Trabajé tríceps, recto abdominal, glúteo, cuádriceps, gemelo, pero en vez de trabajar tríceps, que lo trabajé la semana pasada y dije, ah, ¿para qué? No me está haciendo efecto. Y hice trabajar deltoide, ¿ya? Que el deltoide es básicamente el músculo que está en el hombro, ¿ya? Entonces, yo agregué un nuevo músculo, por ende, en la parte del lado, ¿cierto? A la parte derecha, ustedes van a colocar el nombre de cada ejercicio, ¿ya? Por ejemplo, si el tríceps, si yo estoy haciendo tríceps, que es el músculo de atrás del brazo, ¿ya? Yo le coloqué el nombre flexión de codo pegado al cuerpo, que es básicamente el ejercicio que ustedes hacen como flexión, pero en este caso llevo mis brazos pegados al cuerpo y ahí yo voy a estar trabajando netamente lo que es el tríceps, ¿cierto? La plancha que usted trabaja en la parte abdominal, ¿cierto? Cuando están en posición estática, las estocadas cuando avanzo, ¿cierto? Flexionando las rodillas, ¿ya? Los squats, que en inglés significa, o en español significa sentadillas, los gemelos, que es elevación de talón, y ya habíamos hablado que el músculo del hombre le flexiona en laterales, en este caso que sería tu apoyo, ¿ya? Y eso tú tienes que llevarlo a esta planilla. La planilla, obviamente, me la puedes copiar, no tengo ningún problema, o crear tu propia litácora o registro, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Y la bomba está en el cuaderno? En el cuaderno también, puede ser. Puede ser en el cuaderno, puede ser en un Word, puede ser en un Excel. Tú ves cómo llevas ese registro, pero la idea es que cuando yo te pida la entrega de este trabajo, me la hagas envío. Ahora, obviamente, si lo haces en un cuaderno, le sacan la foto. No tengo ningún problema, me han llegado trabajo a hacer. Entonces, ahora, ¿cuándo yo necesito este trabajo? Se supone que cada profesor lo estamos haciendo semanalmente, estos trabajos, ¿ya? Yo sé que muchos de ustedes tienen dificultades porque se le han presentado muchos trabajos de otras asignaturas, ¿ya? Por lo cual voy a ser un poquito flexible en ese sentido, ¿ya? Pero la idea es que sí, pero la idea es que sí me vayan entregando todas esas actividades, ¿ya? Porque después, en un momento, todo esto va a llevar alguna nota, ¿cierto? Y después van a estar todos apurados haciendo todas estas cosas. Entonces, como ahora teníamos tiempo, digamos, no le parece tiempo, ¿cierto? Aprovechemos ese tiempo, como les dije, y podemos volver a hacer estos trabajos, ¿ya? Obviamente, dime. En la etiqueta del Facebook, donde aparecen todas las asignaturas en el grupo, ahí en la etiqueta de Educación Física están todas sus actividades. Sí, deberían. Si no, lo voy a revisar, ¿ya? Y por último, este Power, también lo voy a agregar, ¿ya? Pero si no están las actividades, ¿ya? Yo las voy a volver a subir, no tengo ningún problema. Y también están los videos, ¿ya? Para que también los puedas revisar. Pero me comprometo a revisar el Facebook de ustedes, de los terceros, ¿cierto? Y subir el material, ¿ya? Para que lo vayan chequeando y viendo qué actividades han realizado o no.